Amigos y amigas de Vale 97.5, bienvenido a la Argentina y a Valentonados, José María Muscari. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Felices. Bien, todo muy bien. ¿Estaba buena la milanga? Estaba buena, sí, todavía no lo terminé, pero la verdad... Porque lo vi, lo vi con un plato de milanesa con puré, me pareció un plato espectacular. Es espectacular. Bien argentino, aparte la milanesa bien cocida. Sí. Sí, me gustó mucho. Vi la modernidad de él con su uso, comiendo ese típico plato argentino y como que dije, acá hay buena aura. Sí, sí, total, total. Lástima que no se lo pudo comer porque, bueno, era como no era el momento indicado. Pero comió un poco. Pero comí, sí, comí un poquito, un poquito comí. Ya engañé al estómago. Está muy bien. ¿Comen rápido o lento? Yo como muy lento, me pone muy nerviosa comer rápido y no me gusta que me hablen cuando estoy comiendo. Ay, no te gusta que te hablen. ¿Vos? Como muy rápido, hago un ejercicio siempre para tratar de no comer rápido. Sé que está mal comer rápido. Muy mal. O sea que no quiero predicar con este ejemplo, sino que hay que predicar con el tuyo. Pero es algo que no lo resuelvo desde que nací, más o menos. Soy así. ¿Cómo así? Y bueno, está bien, qué sé yo. Pero, ¿identificás el lugar de donde viene el comer rápido? No, se ve que me habrán enseñado así o nunca me habrán enseñado de otra manera. Y ahora toda la gente que me ve dice, pará, comés muy rápido. Y entonces trato de comer más lento, pero me da como una ansiedad. No coincide conmigo comer lento, ¿entendés? No sé. Pará, y hablando de eso, a veces tiene que ver con si te criaste con muchos hermanos. Por ejemplo, ¿qué pasaba en mi casa? Éramos tres, entonces obviamente mi mamá racionaba la comida. Decía, bueno, esto es para vos, esto es para Lucas, esto es para Vero. Sí. O sea, y nos repartía la comida. No, hijo único yo. Claro. Imagínate, malcriado. Claro, porque si no era el angurriento, ¿viste? Es del angurriento que se quiere servir antes que... En mi caso no es de angurriento, sino de dinámica. De dinámica. Dinámica es lo mismo. Bueno, así es la vida de José María Muscari, mi amor. No para, está de acá para allá, no para en el teatro, no para en su vida. Hasta la puso su madre a trabajar en una obra de teatro, con eso te digo todo. Exactamente. Y como siempre te está yendo bárbaro. La verdad que sí. Estoy ahora en un mes muy cumpleañero, porque este mes cumple cinco años sex. ¡Guau! Estamos recontentos, al espectáculo les sigue yendo muy increíble, se agotan las entradas siempre. De hecho, este fin de semana y el que viene, que son vistes fin de semana de XXL. Sí, mal. Con muchos días agregados, hay funciones de más. Así que todos los que no vieron sex, o lo vieron en algún momento a lo largo de estos cinco años, tienen que venir porque es otro espectáculo. Hay que volver. Ahora lo protagoniza Julieta Ortega, siempre con Diego Ramos. Me encanta. Adabel Guerrero, Celeste Muriega, Martín Salwe, Sebastián Franchini. Bueno, un montón de artistas. No te pregunto el otro día, cuando te tuve en Right Now, pero ¿cómo la convenciste a Julieta Ortega de hacer sex? Mira, por un lado, ella había trabajado conmigo en Perdida Mente. Estuvo dos años ahí. El espectáculo mío, Perdida Mente sigue, pero ella se fue, se fue a hacer otra obra. Yo siempre tuve muy buen vínculo con Julieta. Y ella, en esos dos años y en la relación que tenemos, vino varias veces a ver sex. Y una de las primeras veces, apenas habíamos estrenado Perdida Mente, ella vio sex y dijo, ay, yo rearía sex. Estaba Romina Ricci en ese momento y a mí me quedó, esas cositas siempre me quedan. Sí. Y ahora, se fue Romina Ricci, estábamos pensando quién podía ser la protagonista. Siempre sex tuvo protagonistas atípicas. La obra la estrenó Gloria Carrá, la hizo un año y medio, después la hizo dos años y medio, o casi tres, Romina Ricci, y ahora había que ocupar ese lugar. Y dije, Julieta Ortega, porque no es previsible, porque no te la esperás en sex, a la vez es una bomba, a la vez hay algo muy ganado, si ella vio la obra y se vio ahí, se proyectó. Por supuesto. Yo puedo estar, bueno, la llamé y de una me dijo, sí. O sea, estaba haciendo otra obra que justo terminaba, me dijo, sí, sí, la re quiero hacer. Bueno, y de hecho, entró a la obra, modificamos un montón de cosas para ella. Después que estrenó, ella me dijo, me queda gusto a poco, no sé qué. Le dije, ¿te animás a un topless? Sí. ¿Qué? Entonces le armé una escena topless. Le digo, ¿qué te parece que falta en la obra? Y ella me dijo, me parece que falta una escena entre mujeres, no hay. Le digo, ¿ahí te gustaría? Sí. Entonces le armamos una escena con Matinap, con Ampi Peña, que es una bailarina increíble, una diosa que viene de bailar siempre con Kazoo. Y ahora forma parte de Sex. Así que ahí está la escena de amor entre mujeres, con topless incluido, de Julieta Ortega, que levanta mucho la temperatura de Sex. Pero olvídate, pero yo te juro que cuando me dijiste, bueno, cuando me enteré de lo de Julieta Ortega, me llamó mucho la atención, literal. Porque siempre la vida de Julieta como, no en la ficción, ¿no es cierto? Pero digo, en teatro, que es algo más teta-teta. Y además en una obra como Las Tuyas, que el público está como muy inmerso, me parecía como, wow, ¿cómo lo conseguiste? Bueno, pero me encantó. Y está buenísimo lo que pasa con Sex en ese sentido, porque creo que el público va con una imagen estereotipada de lo que va a pasar y lo que sucede es todo lo contrario. Y eso se traslada a la presencia de determinados artistas. No te olvides que en un momento estuvo Esther Goris. O sea, pasaron personas que vos nunca imaginarías en Sex. No, pero vos hacés esos crossovers que me encantan y siempre se... Bueno, ha sido muy importante también para el teatro a nivel nacional, porque siempre metiste gente a trabajar que por ahí estaba olvidada, que por ahí nadie la convocaba. Nos hiciste ver también de otra manera, y está muy bien, porque me parece que es una tendencia en el mundo, ¿no? Que no hay edad para actuar, que no hay edad para estar en el escenario. Sí, que no hay edad para vivir. Para nada. Sí, porque en realidad a veces conocés gente, no sé, de 70 años, que son unos capos, y alguien de 40 que es un pelotudo. Real. O sea, y a veces al revés también. Gente de 70 que son... Gente que decís, para esta gente no vivió, que tienen esta vida de mierda y piensan estas cosas, y un pendejo de 30 años o una piba de 30 años que son una luz. O sea, como que en realidad no tiene que ver con la edad, la experiencia de vida, quién sos y en qué te traducís. Eso me lo ha enseñado mucho la vida y el trabajo, pero sí es verdad que soy un gran defensor de no estigmatizar a la gente por la edad o por su vigencia o por su circulación mediática. Me puedo dar el lujo, toco madera, ojalá que siga sucediendo, que el público viene a mis obras y entonces me puedo dar el lujo de llamar a la persona que verdaderamente quiero que venga a actuar ahí. No importa si es vigente, si no es vigente, si está en la tapa de la revista Gente o No, si, digamos, hace mucho que no trabaja y yo la vuelvo a traer, si es alguien que es considerado mediático, si es alguien que es considerado prestigioso. Como que en realidad me cago mucho en esos rotulismos para armar mi propio mundo, digamos, como mi propio parque de diversiones, que son mis obras, la gente con la que trabajo, y probar, cambiar de alguna manera el lugar más habitual por el que transitan. Esto que vos decís de lo de Julieta Ortega en Sex, o pasaba antes con Gloria, o pasaba con Romina Ricci, está muy bueno, que es que a la gente le intriga ver qué hace la mina en Sex. Y eso me parece que está bueno como desafío. Sí, totalmente. ¿Cambia algo con respecto al Muscari capaz más inicial del teatro con esta obra Sex? Porque medio que siento que se transforma en una obra de culto en Buenos Aires. Como cuando, por ejemplo, nombro otro tipo de cosas, ¿no? La Bomba del Tiempo los lunes. Digo, había un montón de espectáculos y hay un montón de espectáculos por fin de semana. Buenos Aires es una de las ciudades más amplias en el teatro. Vos sentís que hay algo que cambió en tus obras. No sé, pongo en comparación otras obras que vi. Facebook de Muscari a Sex. ¿Por qué Sex se transformó en culto? Bueno, primero por la permanencia en el tiempo. No te olvides que Sex, después de Brujas, que lleva creo que 25 años, y Toc Toc, que lleva 11, es la obra con mayor permanencia en escena. Estamos a punto de cumplir 5 años. Eso nos convierte un poco ahí como en el tercer espectáculo atípico que dura tanto tiempo. No suele pasar en la Argentina que una obra dure tanto tiempo. Sí, hay grandes clásicos en Broadway, en Londres, pero en la Argentina hasta ahora solo había pasado con Brujas y después, muchísimos años después con Toc Toc, ahora le toca, no sé, como tener esa beta más incipiente, pero muy novedosa de estar 5 años. Y creo que eso ya lo convierte en algo de culto, como cuando vas, viste, no sé, a Londres y decís, para, voy a ver el Rey León que está hace 15. La tengo que ver, ¿cómo que no vi el Rey León? Son clásicos. Claro, pasa algo de eso, pero también creo que la obra tuvo la inteligencia y el desparpajo de meterse con un tema que es tabú y que nos inculcaron que tiene que seguir siéndolo. Todo lo que es prohibido es negocio. Y entonces nos metieron mucho en la cabeza que el sexo es algo prohibido. Hay ciudades dedicadas a eso, ¿no? Y de hecho, pasa algo que para mí está bueno con la obra, que es que rompe todo mito alrededor de la oscuridad del sexo. Cuando vos pensás en algo relacionado al sexo, lo primero que te viene es oscuridad. Te viene Pierre Paolo Pasolini a tu cabeza. Gracias, el morbo. Sí, viste, todo oscuro, el infierno. Sexo es todo lo contrario. Es una obra súper luminosa, prohibida para menores de 16 años, salvo el Cuarto Rojo, la Zona Roja, que es un upgrade que la gente compra aparte para entrar a ver cosas más hot. ¿Qué es el Cuarto Rojo? La Zona Roja es una zona roja inspirada en la Zona Roja de Ámsterdam, que cuando fui, dije, pará, esto está buenísimo. Es genial. Vidrieras con gente que expone y ofrenda algo relacionado al mundo del sexo, como un shopping del sexo oficializado, no prohibido. Sí, sí, de hecho hay una esquina en la que hay vidrieras con chicas, una iglesia y un jardín de infantes en la misma esquina. Sí, sí, sí. Y de hecho es un paseo donde va todo el mundo, o sea, no es que va gente que va a buscar sexo. Bueno, eso, después de casi cuatro años en escena, me hizo convencer a mis socios, que son Mati Napp y Paolo Lutini, que teníamos que crear nuestra propia Zona Roja y armamos una especie de cuarto en donde la gente, además de comprar su entrada, solo 25 personas por función pueden comprar este upgrade en donde entran a ese cuarto en tres determinados momentos y pasan cosas mucho más explícitas y mucho más fuertes que las que ves en el espectáculo. Pero a la persona que compró la entrada también le pasan cosas, ¿no? No, miran. Ah, ok. Miran con mucha cercanía, porque imagínate que es un cuarto... Pregunto, ¿qué sé yo? Porque es un cuarto con 20 personas. A ver lo que se vendería si también pasan cosas. No, por eso no, y también es medio raro y qué sé yo. No es lo mismo estar sentado en el espectáculo, en el medio de Gorriti, tomando una copa con tus amigos y ver un show en donde hay 150 espectadores que entrar a un cuarto en donde pasan cosas y somos 20 los que estamos mirando. Pará, ¿no te puede pasar que te den ganas en ese momento cuando estás viendo el show tradicional de hacer el upgrade? Y uno va corriendo a la boletería y dice, voy a hacer el upgrade. Si hay lugar, te podés ingresarlo. Lo que pasa es que en general el upgrade se agota previamente o cuando llegás lo tenés que avisar. De hecho, le dije a la productora que venía acá y me dijo, bueno, pasá la cuenta de Instagram de Sex y las tres primeras personas que escriban de parte de Vale, estoy escuchando a Muscari en Vale 97.5, estoy con Camaño, van a conseguir para este fin de semana, los que quieran ir, una promo de 2x1. Me encanta. Nunca hay porque está siempre agotado. Nunca hay. ¿Escucharon? Chicos, tienen que entrar en la cuenta de... Que es arroba, arroba, info, viví tu experiencia, ok. La repito. Arroba, info, viví tu experiencia, ok. Si no la encuentran, si le escriben mal lo que fueran, me buscan a mí en Instagram, José María Muscari. Me dicen, che, te estuve escuchando en Vale, quiero el 2x1, entonces yo los derivo. Tengan en cuenta que es una promo mega exclusiva. Solo van a tener ese 2x1 las cinco primeras personas que escriban de parte de la radio para este fin de semana para una de las funciones, porque se agota todo, si no de verdad, ¿eh? Totalmente. Bueno, vamos a ir un poquito de música. Ya son las 13 y 11 minutos, así te dejo además tomar tu cafecito. Me encanta. ¿Viene Bizarrap? ¿Sí, te gusta Bizarrap? Sí. ¿Estás? Me encanta. Lo escuchamos en Vale 97.5. Estamos con José María Muscari en vivo. Sí. Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo. No quiero otra excepción, tanto que te dabas de campeón. Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato. Una loba como yo no está pa' no ato. Una loba como yo no está pa' ti, pues como tú. Pa' ti fue como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. uh, 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 uh. Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me suplique. Vente en mí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, Perdón que te salpiqué Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda en la hacienda Que creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú De la moral hoy hay un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor bebé Yo te deseo que te vaya bien Con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una loba como yo no está Las buenas canciones nunca paran Nunca paran Valentonados en Valle 97.5 Enamorados Como dos locos que se han encontrado Como si siempre yo te hubiera buscado Y esperado En mis brazos te atrapo y te amarro Estamos enamorados Y aunque la gente no lo entiende Ay, aquí estamos con José María Buscari Hablando de todo, de todo Mientras suena la mejor música en Valentonados Muy buena la música Pero la música que suena en mi cabeza es ¿Por qué Juli Camaño no vino a ver sex? Porque es algo que me intriga Hace muchos años que ella me entrevista A mí me encantan las entrevistas que me hace siempre Pero fui a ver tus demás obras Sí, claro, siempre venís a todas Pero a sex no y dura tanto Que tengo como la intuición De que te pasa algo que no me contás No me ¿Qué es lo que pasa que no venís? Me pasa que me da miedo Que me vengan a bailar adelante los actores Bueno, te puedo contar algo O que me empiecen a tocar O que me empiecen a hacer algo Y yo me muero Me muero y me desmayo Te voy a contar algo Ojalá que no rompa Ni tu ilusión Ni la de la gente que está escuchando No te va a suceder No Si vos querés que alguien te toque Lo vas a tener que resolver en tu vida Claro Pero en sex no va a pasar No va a suceder en sex Claro, no Me sentiría muy incómoda Voy a aclarar esto Porque esta que te pasa a vos Te amo Te pasa a un montón de gente Que mucha gente me lo pregunta por redes Sí La obra no es una obra participativa Bien Es una obra envolvente Perfecto Una obra participativa Es que vos vas al teatro Y de golpe te hacen hablar Te hacen subir Te hacen participar Vienen y te hacen un chiste Te tocan No No Esto yo lo detesto Sí Cuando voy a ver una obra de teatro Y veo esto Me pone mal Nunca leería eso Un espectador de una obra mía No, claro Ahora, tampoco es una obra convencional Tipo perdidamente Que te sentás en la platea Y ellas actúan en el escenario Y terminó y aplaudí No No Es un espectáculo envolvente Que significa Que como Gorriti El lugar en donde hacemos sex No es un lugar Prototípico Ellos actúan No solo en el escenario Sino también arriba de la barra También en el primer piso Y entre medio de las mesas Entonces el espectáculo te envuelve Pero no te hace participar Lo máximo que te puede pasar Es que estás comiendo Tomando algo en tu mesa Con tu gente Y de golpe El lugar de que una escena suceda En el escenario Va a suceder a cuatro metros tuyos En el pasillo Claro Pero no más que eso No que te van a hacer participar Lo vas a ver de cerca Nada más Nada más Tranquila O sea que todos Todos y todas Las julietas y julietos Camaños Que tienen miedo Porque viste que yo no parezco así Pero soy así Vos ya me conocés No, no Aparte vos sos una bomba Sexual Uno la ve y dice No, esta mina rompe todo Y en realidad La personalidad nada que ver Nada que ver Pero mucha gente Que tiene esta fantasía Sí Está bueno que la erradiquen Y vengan a ver Sex Sin tener miedo De que pase eso Porque no va a suceder Y reitero Para las cinco primeras personas Que escriban De parte de Radio Vale A la cuenta de Sex Que es Arroba Info Vivito Experiencia Ok O si no la encuentran Me buscan a mí en Instagram Les vamos a dar un 2x1 Para este fin de semana Que es un fin de Super extra XXL Agregamos Segunda función el domingo Y una función el lunes A las 3 del sábado A las 2 del viernes Y a la 1 del jueves Y la semana que viene También hay de todo Bueno, una más de teatro Te hago Yo que vengo del palo Y me gusta mucho Hablar de esto con vos Tiene que ver con que Recién hablábamos Fuera de aire Yo te nombré una obra Que se hace en Estados Unidos Y vos me dijiste Sí A mí me sirvió mucho De inspiración también Inclusive para Sex y demás Sentís que con el tiempo Porque a mí me ha tocado mucho Escuchar Viene de la escuela De Muscari Ajá La gente misma de teatro Se ha tomado Tu trabajo como inspiración Para hacer otro tipo de teatro Uy, eso me cuesta mucho Contestarlo Porque no tengo la objetividad Para estar afuera de mí Claro Ni para ver lo que genero Pero sí Ayer justo fui a dar una charla A un grupo De espectadores teatrales Y la mina que coordinaba la charla En un momento Me empezó a hacer preguntas Sobre la estética Muscari Que es una pregunta Que me hacen en general O cuando me hacen una nota Y es algo que no lo pienso mucho Pero me doy cuenta que existe Que hay una forma Por ejemplo De concebir el casting De una obra mía Que no es habitual No lo hacen otros Que hay una forma De comunicar lo que hago Que no es habitual en el teatro ¿Pero por qué? ¿Cómo es tu casting? Y en general Apareo gente en espectáculos Que uno no imagina juntos Por ejemplo Claro Leonor Benedetto No te la imaginas Con Iliana Calabro Es una creación mía Es como que Iliana Está más asociada A la comedia A la cosa de verano Algo más frívolo Entre comillas Y Leonor Benedetto A lo prestigioso A lo serio Y sin embargo Conviven espectacular En perdidamente Y está re bueno Volvemos a lo de antes No sé Gloria Carrá En Sex Con Diego Ramos Con Maggie Bravi O Noelia Marzol Con Romina Ricci No Tal cual No te las imaginabas Ahora que pasó el tiempo Ya se solidificó En tu cabeza Pero al principio era raro En su momento La casa de Bernarda Alba Hecha por Norma Pons Era muy raro Sí Eso entendés Es verdad Norma Pons Que venía De la revista Y de Gazaya De golpe haciendo un clásico Y mostrando que era una actriz dramática Creo que ese sello De mezclar gente Que uno no imagina Junto Define un poco Mi estética Y creo que eso Se traslada Porque bueno También ya estoy viejo Tengo 47 años Pero si es verdad Que probablemente La gente se anime mucho más A partir de ver Ese tipo de teatro A partir de ver Ese tipo de conjunciones Sí es verdad Como le sacaron Un poquito La cosa de Como gano Esto no queda bien Hacerlo Y él Hizo todo Y le fue bárbaro Escuchame No quiero dejar de hablar De otra faceta De tu vida Que me parece Alucinante E importante Que la cuentes Y que también Te pongas de ejemplo Casi quizás Tu nueva etapa De ser padre Que lo estrenaste Hace poquitos meses No cumplís ni un año No Vamos ahí tipo Siete meses Siete meses Siete meses Siendo padre Sí ¿Cómo fue eso? ¿Cómo estás En ese momento De tu vida? ¿Cómo lo estás transitando? Lo primero que puedo hacer Es leerles el whatsapp Que le mandé a Lucio Antes de venir acá A ver Que le puse Cuando volvés Pedí en la recepción Tu pasaporte Hijo Que ya llegó Nos podemos ir de viaje Te dejé comida Me fui a una nota Vuelvo cuando estás en el gym Él me mandó un audio Y me cuenta que Hoy no va al gym Porque el profesor Le cambió el día No sé qué Y digo bueno Genial Pero comé igual La proteína Que anoche no cenaste Dormí una siesta Que tenés libre entonces Pero ponete el despertador Me encanta Muy ordenado Muy bien Muy padre Muy padre La verdad que El vínculo con Lucio Está buenísimo Para la gente que no sabe Adopté un hijo Que se llama Lucio Que es adolescente Acaba de cumplir 16 años Cuando lo adopté Tenía 15 Durante toda mi vida Siempre quise ser padre Pero De alguna manera Medio ignorantemente Tenía en mi cabeza El concepto De que paternidad Estaba unido A bebé A que yo tenía que adoptar Un bebé O una bebé Con el tiempo Me fui desaznando Sobre el tema Y me di cuenta Y me di cuenta Que era mucho más funcional Para mi edad A mis 47 años Tener un hijo más grande Más cronológicamente Mi hijo a esta edad Digamos es como si A Lucio lo hubiera tenido A los 30 años Claro Lo cual está buenísimo Y estoy más Para este tipo De paternidad Que para cambiar pañales Hoy A mis 47 años Además Un dato Que parece una pelotudez Pero no lo es Yo soy padre solo No es que comparto Mi paternidad O con otro padre O con una madre Soy sostén de familia No podría dejar De trabajar Un año Para criar a mi hijo O para que se adapte O lo que fuera O sea que tengo que seguir De alguna manera Con mi trabajo Y con mi vida Y eso Es mucho más Funcional Con una persona Que tiene 15 o 16 años Que con un bebé No pero está Está genial Todo eso está genial Y también está muy bueno El mensaje Que estás dando De por ahí Cuando te imaginas Cuando alguien quiere ser Padre o madre Y de repente Van por la adopción Primero te imaginas También que es súper complicado Y a vos te pasó Que se te dio Bastante rápido Sí Pero porque participé De una convocatoria pública Que está bueno aclararlo eso Hay mucha gente Que quizás quiera adoptar Y que piensa Que el único camino Que hay Es hacer los pasos legales Ese es un camino Pero después También dentro Del orden de la legalidad Aparecen las convocatorias públicas Donde todo el mundo Se puede anotar Aunque no se haya anotado En todo el proceso Más largo En todo el proceso Más largo previo Que después Cuando te anotas Una convocatoria pública Y te eligen Como en mi caso Ese proceso Lo tenés que hacer igual Pero obviamente Ya con la posibilidad De un Ir conectándote Exactamente Que eso fue lo que me pasó a mí Lo que sí Y me encanta Que me des el espacio Para aprovecharlo Recontra Quiero Desmitificar el concepto De que adoptar Un chico más grande Es un problema Así como Saqué mucho El prejuicio De mezclar actores O hacer una obra Sobre el sexo O lo que fuera Hay un prejuicio Que está súper instalado De no Si adoptás un chico Una chica Que es adolescente Uy Qué quilombo No porque seguro Que toma alcohol No porque seguro Que fuma Seguro que está en la droga Seguro que robó Nada que ver Mi hijo no tiene nada que ver Con nada de todo eso O mejor dicho Si tiene algo que ver Con todo eso Es lo mismo Que tienen sus compañeros Adolescentes Que están en cuarto año Con él en la escuela O sea Es la misma lucha De los adolescentes Que quieren descubrir Cómo es fumar Cómo es salir Cómo es tomar un trago En ese sentido No sé si yo tuve suerte Pero dentro del sistema judicial Estoy seguro Que mi hijo No es la excepción Sino que es más la regla Hay un montón de chicos Adolescentes Que quieren salir Del sistema judicial Para tener una familia Y tener una buena vida Y es hermoso No para tener una vida de mierda ¿Entendés? Los chicos que están adentro Del sistema judicial No quieren salir Para delinquir No quieren salir Para drogarse Quieren salir Para que alguien los ame Para que alguien los espere Con la comida Para que alguien le preocupe Cómo le va en la escuela Para que pueda tener Una responsabilidad Emocional Y si conoce A alguien de quien se enamora Te lo pueda contar Y tengo un apoyo Digo como que El imaginario que hay Es como muy del marginal ¿Entendés? Sobre la adolescencia Y la adopción Y nada que ver Tampoco es la familia Ingalls No, no Además tener a un adolescente Sea tuyo No es la familia Ingalls Nunca, claro Desde bebé O sea tuyo Digamos A ver Adoptado A los 16 años O 15 Es una situación Difícil en la vida Porque la adolescencia Es difícil Y bueno Abancársela Vos lo elegiste Y te digo que O sea Yo te admiro en eso Hablando de eso De lo de la adolescencia Justo ayer mi hijo Me contaba Sobre una amiga De la escuela Y un problema Que había tenido con la mamá Y no sé cuánto Y él se quedó como preocupado Por eso que le contó a la amiga Que tenía una diferencia La amiga con la mamá Y no sé cuánto Entonces yo le expliqué O sea Hijo Hay algo que vos tenés que saber Los adolescentes en general Se llevan mal con sus padres No es nuestro caso ¿Por qué? Porque nosotros nos conocemos Hace poco Nos recontra elegimos Y los dos le ponemos Mucho huevo Para que la relación salga adelante Y no me venís aguantando Hace 15 años Y ahora no querés aguantarme más Como le pasa a los adolescentes Claro Es al revés acá Nos estamos descubriendo Vos le ponés mucha onda A todo lo que yo te digo Yo le pongo mucha onda A toda tu personalidad Y vos a la mía Porque sabemos que nos elegimos Y tenemos que salir adelante Pero los adolescentes Que no tienen nuestra historia En general Totalmente Se llevan para el culo Odian a sus padres Claro Lo único que quieren Pero la generalidad Es que se quieren diferenciar De los padres No quieren que los padres Le abran la puerta de la habitación Ni que le opinen De cómo se visten Ni quieren saber nada De sus amigos Ni compartir tiempo con ellos Cero Claro Cuando yo cuento Sí Porque fuimos con mi hijo Al cine No porque mi hijo Me acompañó a ver tal obra No porque fuimos con mi hijo Y unos amigos Al parque de la ciudad No porque ahora El día del padre Nos vamos a Bariloche Tipo cuando lo cuento En mis redes Te hago una bronca No tengo una caterva De padres y madres Adolescentes Diciendo ¿Cómo lográs eso? Dame los tips Bueno pero tu hijo También es muy agradecido Y eso habla muy bien De él también Cositas que me has contado Él es lo más A todo sentido Pero independientemente De la personalidad de él Creo que también O sea Vamos a hablar Con sinceridad Porque si no parezco El mejor padre del mundo Y para nada Claro Digamos Yo vengo muy nuevo Claro Entonces cuando vos tenés un hijo Que lo criaste desde chico Y a los 15 años Se revela toda la personalidad Te manda a la mierda Te trata para el culo Está con cara de culo No quiere comer No quiere hacer esto Todos los planes Que le decís que no Y un momento que como padre o madre Calculo que te debes pudrir Te sentís muy frustrado Y durante un tiempo soltás Y entonces Nada Se desencuentran Por suerte En nuestra relación Eso no pasa Pero porque nuestra relación Es atípica y es nueva Quizá me pasa a los 20 años Viste Que los padres Se reencuentran Con sus adolescentes Que crecieron Y en mi caso Este no me va a dar ni pelota A los 20 años Va a decir Este viejo de mierda Hace 5 años Que me viene rompiendo la bola Ahora no le doy más bola Totalmente Pero es hermoso que lo cuentes Y bueno Lo quería rescatar Y también le mandamos Un beso enorme a Lucio Desde acá Desde Vale Que ojalá que nos escuche En algún momento Por suerte tiene algo Que está buenísimo Lucio Que es anti cholulo de mí Me encanta Le chupa un huevo Me encanta Y el otro también En dónde ando En qué nota estoy En qué programa salgo Tiene su vida Lo único que le importa de mí Es si van bien las obras Eso me pregunta siempre Ay mi vida ¿Cómo está Sex? ¿Se vendieron entradas? ¿Hay lugar? ¿Ya empezó Las chicas de perdidamente? Che, en el Family Club ¿Tenemos lleno? Ah, porque actúa En el Family Club Lucio No, no Es lo más José María Buscari Que está ahora Con nosotros en Vale Entonados Vamos directamente A un juego Vamos Que nosotros tenemos aquí Tenés que elegir Una letra del abecedario Y te va a salir Una pregunta A ver ¿Qué me tocó? La N La N Bueno A ver Notificaciones ¿Cuáles son las que odias Que te lleguen al teléfono? La verdad es que tengo Un vínculo con el teléfono Bastante sano Y a la vez enfermizo La sanidad consiste En que no acumulo cosas Sí Es como la bacha De mi cocina Yo no acumulo Para mí es mucho más práctico Termina este café Lavarlo Que dejarlo ahí Porque si quedó ahí Quedó acá Entonces sé que en algún momento Lo voy a tener que lavar Yo no vivo con una chica Acá más adentro Que dejo un café Y me lo lava O sea, ya ni que la amo Que la chica que me ayuda En mi casa Viene una vez por semana O sea, que no va a esperar O sea, cada cosa Es más práctica Para mí lavarla Lo mismo me pasa Con las notificaciones Si entró algo En algún momento Lo voy a tener que contestar Por lo cual Contestalo rápido Esa es una relación Entre enfermiza Y patológicamente sana Que es que En general No tengo muchas notificaciones Porque las respondo Las limpias rápido Bueno, vamos con otra Vamos con otra A ver La S Bueno, a ver La S Te tocó Si naufragás Sí ¿Qué tres elementos Te llevarías? Muy bueno Una botella de agua Porque desde ver tantas películas Me di cuenta que no se puede tomar El agua del mar Eso es lo primero Real Ay, qué difícil Sí Porque el celular no me va a servir De una mierda Para nada, olvidate No hay ni señal No, entonces me llevaría Algo que sea de comidita Ponele Algo que pueda comer ¿Cómo qué? ¿Tenés algo así? Un vicio que te guste de comida Que digas Che, mirá Esta papa frita No, quiero ser funcional Vamos Una caja de barritas de proteína Ahí está Mirá Porque con eso puedo naufragar Claro, un tiempo largo Un buen tiempo Y algo que tendría que ser emocional Por ejemplo Mi tarjeta cuántica Mirá Ay, qué es eso Una tarjeta cuántica Que la tengo desde hace un tiempo Que es una tarjeta supuestamente energética Yo no creo mucho en estas cosas Pero de verdad Me la había sacado La había devuelto Y la chica que me la regaló Me dijo Te quiero decir que te pusiste la tarjeta cuántica Y tu hijo Lucio apareció a los 15 días en tu vida Y ahí dije What? Tienes razón No Entonces me la volví a poner Así que llevaría la tarjeta cuántica Yendo Muy bueno ¿De dónde salió esa tarjeta cuántica? Queremos una Me la regaló una chica Que se encarga de las tarjetas cuánticas Era algo que yo no conocía Es de industria alemana Y supuestamente ¿Y cómo es para vos? ¿Esa tarjeta cuántica es para vos? Sí, es para mí Organiza supuestamente tu energía Calibra un montón de cosas Yo siempre tuve acides Tomámosme para sol Sí, claro A la mañana Claro ¿Crees o no? Me puse la tarjeta cuántica No tengo más acides Pará, dame la tarjeta cuántica Pará, te quiero decir algo Yo no creo en una mierda de todo esto No, te entiendo No creo O sea, soy cero de creer en esto Pero Que las hay, las hay Las hay, las hay Bueno, a ver A ver T La T Muy bien, la T Tenés Bueno, me parece que vas a tener que girar otra Porque me vas a decir lo mismo Porque era Tenés un objeto preferido Y capaz es la tarjeta cuántica Con respecto a esto Sí, cambiamos Cambiamos Otra letra No sé La que quieras R R ¿Revivirías algún momento especial de tu carrera? Sí Ay, me encantaría Primero revivir a una persona Que es Norma Pons Segundo Una de las noches más felices de mi vida Que fue cuando Norma Pons Ganó el premio Estrella de Mar de Oro Por la casa de Bernarda Alba Fue una noche increíble Desde todo Desde que Fuimos juntos a la entrega De que elegimos juntos el look previamente Fuimos los dos vestidos de negro Fuimos juntos toda la noche Yo no sabía que a ella le iban a dar un premio tan importante Pero tenía una intuición que algo bueno iba a pasar Para ella era muy importante el reconocimiento Y fue una noche increíble Después fuimos a comer con todo el elenco ¿Por qué la querías tanto? Ay, la amaba Porque era diferente Norma Era diferente Era capa Era muy sólida Era como de otra generación Y a la vez de vanguardia No sé Tanto Norma Pons Como una actriz Que también trabajé hace unos años Y la amo Como Claudia Lapacó Para mí son dos referentes Muy importantes Que han marcado mi trabajo y mi carrera Enseñándome que hay una profundidad En lo que uno hace Que es diferente A lo habitual de lo que uno circula Me encantó esa respuesta Vamos con la última ¿Te parece? La última, a ver Dale, a ver X Ay, la X De sex ¿Qué contiene la X? ¿Qué contiene la X? A ver Exagerado Sí ¿Sos exagerado? ¿Sí o no? Soy exagerado a veces para las emociones O sea, ponele Si me peleo con alguien O pasó algo feo Posiblemente sufra mucho Mi angustia Ay, qué feo, viste También soy un poco exagerado Para todo lo que tiene que ver Como con el amor y la demostración Entendés Como tipo Todos los días le digo Te amo a mi mamá ¿Entendés? Como tipo Hay algo del sentimiento Que aprendí con el tiempo Me gusta Que no sé si es exagerado Pero incluye la X Está bueno exteriorizarlo Porque me parece que si no Te la perdés ¿Viste? O sea, como que está bueno Sí, prefiero decírtelo Y que lo sepas Mira, no es que me voy a ¿Viste? Y que no te lo olvides también ¿Viste? Sí Eso me parece que está bueno Y forma un poco Parte de esto otro Que estoy haciendo Que es el Family Club Que es un show Con mi propia familia Que lo hacemos una vez por mes Que está buenísimo Donde participa mi mamá Mi tío Mi hijo Mis amigos La familia con la que Almorzamos todos los domingos Vos dijiste ¿De qué manera? Los puedo ver siempre Y al mismo tiempo hacer plata Listo Exacto Hicimos el Family Club Que es un evento único Es genial Efímero No es una obra de teatro O sea, no actúan ellos Es imposible que mi mamá actúe Sino que nos juntamos con la gente Que compra la gente que compra la entrada Y les damos de comer Y acontece nuestra existencia del domingo La de julio Obviamente ya está agotado La de junio fue el domingo pasado Que fue un hitazo La de julio está agotada Y ahora el 18 de agosto Hacemos la próxima Que pueden entrar a alternativateatral.com Y conseguir sus entradas O sea, vos llegás Sí Te espera toda mi familia con una picada Después entras al lugar Y es como una fiesta italiana Bizarra En donde están sentados Hay una mesa grande Y ponen música Hay música En un momento Mi tío cuenta una anécdota Mi mamá cuenta la receta De la comida que hizo Tengo un amigo que prepara un show En el medio preparamos algo emocional Mi hijo participa Ahora está pensando Para el próximo Family Club ¿Qué va a hacer? En el anterior Hizo algo extraordinario ¿En serio? Sí, porque le digo Vos tenés que pensar ¿Qué querés hablar? Me dijo Bueno, vamos a hablar De por qué no tenés pareja Pero no lo hablemos acá Hola miércoles No lo hablemos acá Lo hablamos directo ahí Lo que te mandó la vida Y largó ahí La pregunta ¿Por qué no tengo pareja? ¿Y qué salió? ¿Qué salió? No, salió una cosa espectacular Toda mi familia opinando De cómo tiene que ser mi pareja Él diciendo Bueno, si ahora aparece una persona Que te enamores Yo lo acepto Pero tiene que ser Cama afuera ¿Estás bien solo? Sí, yo estoy bárbaro Sí, me encanta O sea, solo es entre comillas ¿Conociendo gente igual o no? Claro, conociendo gente ¿Usás las aplicaciones Para conocer gente o no? Ahora tengo una Que se llama Para que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Bumble ¿Cómo? Bumble ¿Ah, está buena? Acá la conoce Una que conozco yo Bumble Bueno, está buena Ah, todos la conocen Chicos al final ¿Sabes por qué está buena? Ya tuve otras aplicaciones Más de sexo Porque no es de sexo Es de vínculo De relaciones Es como que De ahí puede surgir Una charla Nos empezamos a seguir En Instagram Pasamos a WhatsApp Vamos a tomar un café No es que alguien Que quiere accionar Sí, sí En ese momento Directamente sexualmente No, no va por ahí En ese momento de mi vida Muy bueno Para acciones sexualmente Ah, sí, claro, claro Pero conozco yo Ya tengo una agenda Bueno, pero es eso Está sexo Está el teatro cooperativo Claro, claro, claro Exactamente Me encantó La verdad Muchísimas gracias Por haber venido a Valentonado José María Muscari Vayan a ver sus obras Muchas gracias, chicos Vengan a ver sexo Este fin de semana Que hay funciones agregadas Compren sus entradas Para el Family Club Miren que se agota eso Es una vez por mes La de este mes Ya está agotada Entren en AlternativaTeatral.com Y encuentran las entradas Para ambas obras Para Sex O para Family Club Me siguen en las redes Y por sobre todas las cosas Sean felices Que de eso se trata la vida Muchísimas gracias José María Muscari Estuvo en Valentonados